Saludos amigos, buenos días, ya estamos en Diario 55, tu revista informativa. Desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este miércoles. Hoy contamos a 12 de octubre, Día de la Raza, conmemoración de la llegada del almirante Cristóbal Colón a la América. Pero también en República Dominicana se denomina Día de la Identidad y Diversidad Cultural. El encuentro de dos culturas, de dos mundos. Saludos a los que están aquí, que nos reciben a través del sistema de cable. También tienen la oportunidad de seguirnos, no importa en el lugar que se encuentre. Aquí en el país, fuera, con nuestra plataforma digital. La tecnología nos conecta. Gracias por acompañarnos. Los comentarios, los análisis, las primeras de las primeras son los titulares de algunos de los diarios en la web que lo compartimos con todos ustedes. Hoy estaremos hablando de combustible con el señor Rivas, que es asesor de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina. Con él estaremos conversando, elementos, aspectos importantes que tienen que ver con este importante rubro. Vamos a dar los buenos días a Lenis Tejada Betancourt. Buenos días, Lenis. Buenos días, Frank Rodríguez. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a toda la teleaudiencia de este Diario 55. Bueno, es un día muy significativo para el mundo. Para el mundo porque hoy recordamos el encuentro de dos civilizaciones. Y hay que decirlo así. Más que hablar de un descubrimiento, hablar del encuentro de dos civilizaciones, porque ya aquí en el continente americano, para 1492, existían grupos organizados, existían civilizaciones, existían sobre todo en la parte del norte y del sur de América, ya imperios, imperios que funcionaban con estructuras que la historia nos ha revelado. Y bueno, ya vemos, según los descubrimientos más recientes, en esta misma isla, los descubrimientos arqueológicos en una supuesta tumba en Samaná, de que aquí ya hacía miles, miles de años antes que ya aquí habían grupos humanos asentados. Por lo que celebramos el encuentro de estas civilizaciones, lo de los nativos americanos, los indígenas, y este grupo que viene desde Europa, sobre todo y primero encabezado por los españoles en 1492, aunque parece que alrededor de cinco o seis siglos antes, los de la zona de Noruega, Dinamarca, lo que le llaman los vikingos, esa zona más al norte de Europa, parece que habían llegado al continente, por la parte norte también de América, pero no se habían, no se, no bajaron, no se desarrollaron, no siguieron explorando el continente y se quedaron solo hasta ahí. En las escuelas de ayer y en la de hoy, hoy es un día, pues, con muchas actividades, uno iba vestido de lo que le tocaba, ¿verdad?, o de indígena o de español, dependiendo del papel que te tocara en la obra, y todavía esa es una expresión que se mantiene en días como hoy, pues, nuestros hijos van para recordar ese acontecimiento que marca la unidad, el encuentro de dos civilizaciones. Todavía hoy las escuelas destacan este elemento, que es un elemento de identidad y de cultura, porque lo que nosotros somos hoy tiene que ver con lo que pasó el 12 de octubre de 1492. Mucha influencia en cuanto a la cultura española en la República Dominicana, y por eso muchos también designan este día como la conmemoración, no la celebración, por una historia que se conoce, la exterminación de una raza, nuestros taínos, nuestros aborígenes, y con este descubrimiento, con este hallazgo, ya los antropólogos, los científicos, han estado determinando una serie de cosas, como tú señalabas, 5300 años datan estos huesos, estas osamentas, y ya los investigadores determinarán, se habla de que fuimos de los primeros habitados después de Venezuela, y vamos a esperar porque es interesante todos estos hallazgos que se han realizado. El Columbus Day es el que se celebra a Estados Unidos, ahí se celebra, ahí incluso es un día de fiesta, es un día no laborable, es muy diferente a lo que ocurre con estos países. Y por eso decía conmemoración, porque tú recordarás que el mismo presidente de México, López Obrador, ha estado demandando, ha estado exigiendo a España para que pida perdón por esa matanza, por esa exterminación que entienden hubo con aquellos aquellos que habitaban este país, igual que ocurrió en la República Dominicana, en la isla Hispaniola, y otros donde llegaron los españoles. Sí, tenemos un desarrollo, tenemos asentamientos los cuales pues identifican plenamente a los españoles con estas calles, con estos que son importantes edificaciones, las cuales van muy de la mano con la España, que llegó a República Dominicana por 1492, de igual manera a otros países. Entonces, estamos hablando de esas zonas coloniales, que es parte de esa historia que nosotros conocemos. Nosotros, más allá de la cultura, nuestra idiosincrasia, es decir, nuestro modo de ser, responde a ese encuentro. Ese encuentro que comenzó el 12 de octubre, recuerden que el 12 de octubre, Colón, a donde llegué, es a Guanajaní, así lo llamaban los indígenas. San Salvador. Eran taínos, ¿verdad? Él le llamó, Colón le llamó San Salvador, pero ese era el nombre que los taínos de las Bahamas, que fue donde llegó primero a una de esas islas de las Bahamas, que todavía los antropólogos e historiadores no terminan de ponerse de acuerdo, si realmente fue ahí u otra. Cuando llegó allí, pues, aquí había establecido unos códigos muy distintos a los que nosotros tenemos. Primero, el idioma que nosotros hablamos es el idioma español, y el idioma es la principal vía de transmisión de la cultura y del modo de ser. Nos dejaron el idioma, o sea, lo que nosotros somos, a nivel cultural, nuestra fe, a nivel religioso, nosotros estuviéramos hablando lenguas taínas, o estuviéramos hablando, creyendo en los dioses, el politeísmo que primaba aquí, ¿no? Nosotros en América prácticamente somos una sola fe, la fe cristiana, independientemente de que usted sea católico o de otra iglesia, es una fe, la fe cristiana que nos la heredaron los europeos, el modo de vestir, ¿no? No andamos nosotros taparrabos, ¿no? Nosotros el modo de vestir lo heredamos de Europa, aunque, ¿verdad?, ha tenido muchas variaciones por el impacto de la inculturación y la transculturación. En nuestra gastronomía, comemos al estilo español fundamentalmente, nos queda muy poca cosa de la comida indígena, el cazabe, la yuca y algunas otras cositas, pero hasta la cultura gastronómica que nosotros tenemos, nos viene de España, siguiendo por el idioma, por lo que creemos, nuestra vida espiritual, todo eso está marcado por ese encuentro del 12 de octubre. De ahí la relevancia que tenga el acontecimiento para lo que nosotros somos hoy. Pero ya los tiempos van cambiando y tenemos una diversidad en cuanto a gastronomía, ya la comida se ha internacionalizado como todo y tenemos aquí nuestra bandera, que no existía en aquellos tiempos, el arroz, la bichuela y la carne. Hay países que conservan una gastronomía mucho más identitaria. Porque está todavía la presencia de sus aborígenes. Tienen ahí, usted se mueve por México, por poner un ejemplo, o por Perú, que fueron algunos de los lugares donde se cimentaron imperios indígenas, como el maya, como el azteca, como el inca, y todavía usted va a disfrutar de una comida muy marcada por la gastronomía de aquellos tiempos. Incluso los rasgos fisionómicos. Sí, el fenotipo, el fenotipo, recuerden que hay un genotipo que tiene que ver con el genoma, que es interno, y el fenotipo con los rasgos físicos. En esos lugares de Colombia, de casi toda Sudamérica, Perú, México, usted ve, la mayoría de las personas, usted dice, esta es descendiente de indígenas. Y cosa que no ocurre por estos predios. No, nosotros, con el mulataje y el mestizaje, pues han desaparecido los rasgos indígenas. De la mayoría de nosotros, prima más lo negro. Nosotros tenemos más de lo negro. Y eso no es solo en los rasgos físicos, sino que el negro no solo lo llevamos nosotros detrás de la oreja, lo llevamos por dentro. Y tenemos muchos gustos y muchas preferencias que es por dentro. Comenzando por la musicalidad. O sea, nosotros oímos un tambor y se nos mueve el cuerpo solo. Eso no lo hace un europeo. Un europeo no tiene la flexibilidad ni la cadencia, ni la danza. Tenemos nosotros los latinoamericanos y los dominicanos porque llevamos los negros por dentro. Vámonos a publicidad y ya regresamos con las primeras de las primeras aquí en Diario 55, dos revistas informativas. Ya volvemos, quédese ahí. Gracias. 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 Antes de las primeras de las primeras, vamos a otra primerísima, Xiomara, con el Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Hola, Xiomara. ¿Qué tal? Café Santo Domingo, en estas tres presentaciones, el Suardí Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Vamos entonces a las noticias más importantes en Diario 55, que es soporte del sistema informativo de este canal. Usted puede accesar ahí, ampliar las informaciones. Presidenta Binader mueve a vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al gabinete eléctrico. Sale de salud y lo lleva al gabinete eléctrico. Inés preinaugura sala de lactancia materna con la presencia de la primera dama, Raquel Arbaje. Alejandrina Germán desata conflicto anticipado sobre consulta del PLD. Esto con relación al apoyo de Luis de León a la señora Margarita Cedeño, quien en el día de antes de ayer, pues daba su respaldo, su apoyo a la candidatura de Margarita. Él renunciando a sus aspiraciones a la candidatura. Entonces ya las boletas, aunque sea un sistema tecnológico, ya está diseñado, ya está preparado para el próximo domingo. Y entonces ahí están estudiando la posibilidad de que se sumen los votos. León de León estaba en la casilla número uno, o está, porque va a aparecer, va a estar en la presentación, en el diseño que se ha hecho ya de los seis candidatos, de los cinco en este caso, pero ya él está en la boleta y se está discutiendo este tema. El sumarle los votos o que se vayan aquellos directamente a Margarita. Dirección de jubilaciones y pensiones entrega ayuda a afectados de Fiona. Ciudadano haitiano, atracado por dominicanos frente a hotel en Santiago. Hombre agredido fuertemente por motoconchos de la parada de Villa González. Director de riego de Lindri en Jarabacoa advierte sobre posible derrumbe de canal. Moisés Nain dice crecimiento de República Dominicana la colocan dentro de países sorpresa. Coalición comunitaria pro terminación de la escuela María Secundina Torres en Monteadentro, abajo. Es un espacio de lucha conformado por ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad. Dictan garantía económica de 10 mil pesos a hijo de gloria del deporte. Es el hijo de Bullo Estefani. El concejal Max Castro afirma partido reformista social cristiano dejará de ser partido bisagra a recibir sangre nueva. A recibir sangre nueva. Un grupo de merengue. Sangre nueva. E.B. Este afirma restableció servicios eléctricos tras incendio en su estación de Gascue. Productores de huevos y pollo de moca y licei temen quebrar por falta de mercado. absuelven al diputado del PRM. Bueno, ya está, la dimos a conocer en el día de ayer. La coincidencia es que un juez ayer falló a favor de los López, Miki López y dos de sus hijos, los cuales están acusados de narcotráfico, a retirarles el grillete. Dos fallos en esta misma semana y gente ligada al Partido Revolucionario Moderno porque Miki López es esposo de una actual diputada. Ha sido un debate el que se ha producido porque con qué dinero hizo campaña y los aportes que supuestamente hicieron en las elecciones pasadas. Siguen siendo de los más votados esos diputados. se le está vinculando y todo el mundo sabe por qué. Mueven mucho dinero. La pregunta del millón es a cuánto voto sale. A cuántos pesos sale el voto. A cuánto peso sale cada voto. Sí. Salud Pública cerrará fitness que promueven los anabólicos. Este es el titular principal en este momento del listín diario. Atribuyen problemas cardíacos, incremento de la diabetes entre otros problemas relacionados con estos estimulantes, estos anabólicos, los cuales son para aumentar musculatura. ropa usada gana espacio frente a las nuevas Icaras. Mucha gente en la internet vendiendo ropa usada y esto se incrementó en la pandemia. Antes uno tenía que ir a Pueblo Nuevo, esos lugares por ahí a buscar su zapatito. Ya, chacha está por internet, te lo mandan a tu casa. Diario libre requerirán registro de ONAPI y no objeción de junta de vecinos para instalación de colegios privados, entre otros requisitos, ¿verdad? Que hay solamente ONAPI y la junta de vecinos donde colocan, aunque no se permitía al lado de estación de combustibles y otros centros de expendios, pero ya aquí tenemos donde quiera. Entonces, así andamos con las noticias nacionales en cuatro de los diarios de publicación nacional e internacional, diarios en la web. Ahora nos vamos con las noticias internacionales, con los deportes, ayer arrancaron los play-off en las grandes ligas, hay resultados, hay la participación destacada de dominicanos y con esto ya Lenny se encargará de dar más detalles. Adelante, Lenny. Muchas gracias, Fran Rodríguez. Vamos nosotros de inmediato a ver lo que nos trae el diario libre en su segmento de El Mundo. Vamos a ver las noticias internacionales más actualizadas de diario libre. Vamos, señor director, aquí tenemos Alemania, suministra a Ucrania el primer sistema de defensa anti-AEA, Iris T. Recuerden que el grupo del G7, en el cual está integrado Alemania, pues se reunió en el día de ayer para responder a los nuevos ataques rusos contra Ucrania, después de que Ucrania bombardeara aparentemente un puente que conecta con la Crimea. El presidente Castillo, entonces, en Perú, dice, hoy se ha iniciado una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú. esto dado que hay una denuncia por parte del fiscal de Perú en el Congreso de Perú hablando de que el presidente Castillo está provocando una feroz obstrucción a la justicia y ha sido demandado, ha sido presentado ante el Congreso pues esta solicitud de remover del puesto al presidente Castillo en Perú que no ha tenido una sola semana de paz desde que asumió el puesto por acusaciones de corrupción tanto de él como de sus familiares y ahora está este caso de obstrucción de la justicia. Estas son las dos principales informaciones que nos trae en sus internacionales el periódico Diario Libre. Vamos a pasar ahora al listín diario. vamos a ver lo que nos trae en la sección de mundiales el listín diario como pueden ver ahí está el mundo del arco iris como dice un influencer de aquí de Santiago. La bandera que ven ahí detrás esa bandera con los colores del arco iris es porque se aprobó el matrimonio igualitario en el Estado de México. a partir de ahora podrán tener sus nuxias podrán contraer matrimonio bajo las mismas condiciones derechos y prerrogativas las personas del mismo sexo tal y como lo hacen los heterosexuales en el Estado de México. Ganó con 50 votos a favor y 16 votos en contra por lo que el Congreso de ese Estado de México prácticamente votó en su gran mayoría más de las dos terceras partes a favor del matrimonio igualitario. Como pueden ver también ahí debajo se presenta la información a la que nos referíamos hace un momentito se ve al presidente Castillo con los brazos abiertos la Fiscalía de Perú presenta en el Congreso una denuncia constitucional era lo que nos referíamos hace un momento contra Pedro Castillo el actual presidente de esa nación. Son prácticamente las dos principales noticias que están corriendo en los diarios de la República Dominicana a nivel internacional con relación al mundo de los deportes pues en el día de ayer como habíamos comentado habían cuatro partidos dos por la Liga Nacional dos por la Liga Americana y los resultados son los siguientes el equipo de los Phillies de Filadelfia le ganaron siete carreras por seis al equipo de los Bravos de Atlanta recuerden que se está jugando la serie divisional esta es una serie al mejor de cinco partidos el primero en ganar tres pasa a la serie de Liga entonces en la Liga Nacional los Phillies dieron el primer golpe los Phillies han sido los favoritos para esa serie contra los Bravos ganaron perdón al revés los Bravos están como favoritos pero los Phillies ganaron siete a seis y también en la Nacional los favoritos en todas las grandes ligas los Dodgers se impusieron cinco por tres ante los padres de San Diego en la liga americana los favoritos de toda la liga americana los Astros de Houston le ganaron por la mínima ocho carreras por siete al equipo de los marineros de Seattle y en esa liga también el equipo de los Yankees se impuso cuatro carreras por uno ganándole a los guardianes de Cleveland así finalizaron los juegos del día de ayer en esta segunda ronda de los playoff de las grandes ligas recuerden que hubo una primera ronda prácticamente con los cuatro equipos que se hace una selección de los seis primeros puestos los white card exacto los seis primeros puestos pasan a los playoff el uno y el dos de cada liga descansan mientras que los últimos cuatro equipos van a lo que ha indicado Frank la serie del comodín o el white card como se le llama por su nombre en inglés es la primera ronda y estos juegos de ayer son de la segunda ronda de los playoff ya por la serie divisional cinco partidos de ser necesario se juegan cinco pero pasa el primero que gane tres en estas en esta serie que se está jugando que ayer uno de los favoritos ganó un juego sacándolo de abajo de la nevera como dicen por ahí siete a cinco estaba perdiendo el equipo de los atros de Houston con corredor en base y dos out el dominicano peña se envasa con un sencillo y luego viene Jordan Álvarez el cubano que vivió aquí en la república dominicana antes de Estados Unidos estuvo en el país de aquí buscó firma como le llaman y dio un cuadrangular soberbio que puso a los fanáticos de Houston a celebrar en el día de ayer dejando en el terreno un juego de drama como dijimos por la mínima terminó ganando Houston ese partido los dominicanos tanto en el bate como en el picheo se la lucieron en el día de ayer Julio Rodríguez sigue demostrando la calidad de jugador con todas las herramientas dio doble triple y como siempre destacándose en la defensa mostrando ahí estamos viendo en pantalla verdad ese no ese jodan ahora es cubano que referíamos primero Julio Rodríguez señores es una promesa del béisbol de las grandes ligas un orgullo dominicano es muy posible que esté recibiendo el premio a novato del año mostrando su poder con el bate y también su desempeño en el terreno del pueblo corre atrapa mirenlo y el ímpetu que tiene por eso todo el contrato que le han ofrecido verdad que puede llegar hasta más de 400 millones de dólares puede llegar la extensión del contrato de este joven dominicano así andan las grandes ligas en estos días todos los ojos puestos hacia allá mientras se desarrolla octubre en las grandes ligas que es el mes de los play off el mes en el que se destacan los que mejor temporada han tenido vamos nosotros al corte y regresamos con más noticias y Gracias. 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 Teóricamente rechazaban la decisión del primer ministro de permitir que se llegaran hasta Haití organizaciones internacionales para tratar de incidir y tratar de comenzar a normalizar una situación que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Hay quienes culpan de los males a Haití de todo lo que ha venido arrastrando a Francia. Francia ejercía un dominio tremendo sobre Haití. Incluso allá en Haití hubo hasta monarquía en ocasiones. Y para desprenderse hubo de pagar una gran cantidad de dinero que se dice que hasta hoy día todavía tienen ellos que resarcir parte de aquello que Francia entiende aportó al país que es el primero en independizarse las colonias, el país de negros, como le llaman en esta parte del mundo, fue el primero en independizarse. Y hay quienes han estado opinando. Ayer oí a yo, Lenis, a José Joaquín Puello, junto con Roberto Casá, hablando sobre la historia que ha envuelto a República Dominicana y Haití. Que los principales arrastrasistas no son los dominicanos. Incluso estas islitas de Sotovento donde predominan los negros, allí tampoco se permiten a los haitianos. Y José Joaquín narraba que en una oportunidad junto con Juan Marichal y el presidente de una federación, no recuerdo cuál, cuando él era el presidente del Comité Olímpico, estuvieron reunidos con René Preval, el expresidente haitiano. Y le preguntaba a René Preval, a José Joaquín Puello, que si él tenía algún rasgo familiar, si tenía alguna familiaridad con José Joaquín Puello, aquel que participó en la guerra de la restauración, de la independencia. Y le decía que sí, que era un pariente. Y dice, se me va de aquí. Lo sacó a los tres. Dice, su pariente decapitó, asesinó a tantos haitianos. O sea, que hay todavía un odio el cual se mantiene y no es de los dominicanos. Dice que en escuelas haitianas todavía se enseña de que el territorio dominicano no le corresponde a los haitianos. Todavía allí se educa, se hace entender a los haitianos de que territorio dominicano es territorio haitiano y que cada día hay que luchar para conseguir el que se devuelva toda esta tierra que le corresponde a ellas. A ellos es decir que hay muchas cositas por ahí y lo que se está fraguando, el presidente lo conoce muy bien. Y por eso esa decisión de reunirse el pasado domingo y hacer las compras, incluso muchos han cuestionado el que no se ha llevado un proceso de licitación. Le preguntaban a cuánto ascendía la suma y lo tenía respuesta en ese momento esperando que sea Hochi Vicente, el de Hacienda, es de donde ha salido ese dinero, de un sobrante, dice el presidente, que ha tenido y eso se ha aprovechado para las compras que él anunciaba el pasado domingo. Se hace imperativo que el gobierno refuerce la frontera ante la situación tan caótica de Haití, porque por un proceso natural, cuando en una nación hay conflictos de este tipo, hay una tendencia de la ciudadanía de esa nación a migrar hacia las fronteras más cercanas. En el caso de Haití hay una sola frontera, hay un solo país que queda al lado que somos nosotros. Por lo que es imperativo que se logre asegurar la frontera y parece que el muro o la verja perimetral es una de las herramientas que podría ayudar con los controles allí. Y ustedes ven a los americanos con todo un discurso en contra del muro, pero vayan, vayan ustedes, vayan al sur de Estados Unidos, donde se separan los estados que colindan con México, para que ustedes vean los miles de kilómetros y el tamaño de los muros que hay allí, ¿verdad? Porque a veces uno oye el discurso en contra de Trump y en contra del muro, pero es que ese muro del que habló Trump ni siquiera es nuevo. Aparentemente lo que Trump quería era ampliar el muro, elevar el muro, hacer mayor resistencia. Por lo que esto de los muros a veces es una herramienta que viene en pro de la soberanía y la protección del lugar. Yo sí creo que en algunos momentos el presidente está pecando de bueno. El presidente Luis Abinader está pecando de buena gente porque responderá hoy el senador por Dajabón, que no ha dicho nada, pero ayer se publicó en el portal web de la Fuerza del Pueblo, que él estaría respondiendo hoy en la sesión de las 2 de la tarde. Esta tarde en el Congreso, en el Senado, va a estar respondiendo en un turno que ha solicitado y que va a agotar allí a esas acusaciones que hace el presidente. Pero, señor presidente, miembros del gabinete presidencial, si la República Dominicana necesita por un asunto de soberanía, de seguridad nacional, a hacer esa verja perimetral, se declaran los terrenos de utilidad pública. Se declaran de utilidad pública. Y el que quiera venir a inventar con eso, lo que va a hacer tal vez termina perdiendo. Porque el gobierno con esta necesidad y esta urgencia de transparencia, se está haciendo mucho daño, porque ahora la excusa para todo lo que no ha hecho el gobierno es que no se ha hecho la licitación, es que la transparencia tal cosa, es que, señor, a veces usted no puede ser tan bueno, tan democrático, es como que usted, en su casa, si los hijos no están de acuerdo, usted no termine haciendo lo que tiene que hacer como padre, y eso es un presidente de la República, de alguna manera es el principal de la nación, es el primer ciudadano, es el primer responsable de la casa, de la casa que se llama República Dominicana. Entonces, sí, tienen que haber unos niveles de democracia en el que se permita la participación en las tomas de decisiones de todos los entes que viven en la casa grande, que es la República Dominicana. Pero si usted se encuentra con un hijo malcriado, o con uno que no quiere hacer lo que corresponde por el bien de la gran familia, usted simplemente toma una decisión y lo declara de utilidad pública, pero tampoco conviene que el presidente se sienta amarrado porque hay un senador de la oposición que le está armando un juego incómodo con unos terrenos que se necesitan comprar para esa verja. Si no los quieren vender y es una necesidad de seguridad nacional, no hay que preguntarle a nadie, sus asesores, señor presidente, sus asesores legales, yo no creo que le estén dando la mejor asesoría. Si necesitamos hacer un muro por ahí y hay tres, cinco ciudadanos que no han dispuesto a entregar a través de una venta transparentada esos terrenos, pues haga uso de las prerrogativas que usted tiene, haga uso de lo que la constitución le permite en casos como este en pro de la ciudadanía y de la seguridad dominicana. Mire, yo quisiera aprovechar así como un servicio, servicio social, hacer de conocimiento público que la Embajada Americana que había cerrado durante la pandemia las puertas y las citas para las visas B1, B2, que son las visas que comúnmente se conocen como visas de paseo. Durante todo el tiempo de la pandemia todo ese proceso se había cerrado, estaba detenido. Pues la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana ha anunciado que a partir del día 19 de este mes de octubre se van a abrir nuevamente citas para las personas interesadas en las visas de paseo B1, B2. Sabemos que hay que hacer un procedimiento previo, por lo que si usted le urge, tiene alguna necesidad de sacar, solicitar su visa para viajar a los Estados Unidos, vaya preparando su documentación y todo lo que se exige para que agende su cita a partir del 19 de octubre. Para nadie es un secreto que Estados Unidos es el país hacia donde más viajan como residentes o como visitantes o como turistas los dominicanos. Por lo que esta es una noticia positiva y que mucha gente estaba esperando que se retomara la apertura de las visas de paseo. Ellos abrirán dos sesiones, una para, como tú bien señalas, el 19 de octubre las citas serán para los días del 2 al 15 de noviembre y luego el 2 de noviembre van a abrir nuevas citas para el periodo del 16 al 29. Aquí hay muchos, muchos términos que ya el dominicano lo identifica con una causa o con un elemento en específico. Cuando tú dices voy a la embajada, ya se sobreentiende que es a la embajada norteamericana. Así es. Cuando usted decía que el doctor lo dijo, se refería a Joaquín Balaguer. A Balaguer, lo dijo el doctor a Balaguer. Y en una oportunidad el hombre era Vincho Castillo. Son nomenclaturas, ¿verdad?, que la asume el país. Así está. Bueno, es un anuncio de la embajada, pero sabemos que esos son servicios consulares. La embajada norteamericana. Sí, la embajada norteamericana. Esos servicios consulares que usted estaría recibiendo y que mucha gente... Incluso en algunas... El año pasado, en algunas de esas celebraciones de los grupos comunicacionales de Santiago para la Navidad, se llegaron a rifar tiques, boletos aéreos, y algunos comunicadores y periodistas que se lo sacaron no lo pudieron recibir porque se requería que tuviera visa o plan de visa y no se podía en el momento, no se podía ni siquiera renovar por el tema de la pandemia. Antes había muchas más facilidades para los que trabajan en la comunicación. Un departamento en el cual por ahí tú tramitaba y te recibían por ahí, te daban algunas facilidades. Pero como las cosas han cambiado, ya hay un procedimiento que para todos es igual. Así es. Miren, hay una información que también es importante que nosotros la manejemos con relación al tema de educación. Ustedes saben que como nos movemos mucho en ese mundo, estamos actualizados de lo que va pasando. El Ministerio de Educación ha emitido un documento, una especie de resolución donde ahora los colegios privados van a tener una serie de restricciones con relación a la operatividad de lo que pueden hacer los colegios. Ayer estábamos hablando de que el Senado había aprobado una modificación a la ley 8600 para que los colegios no puedan subir la cuota de pago mensual o de inscripción. Pero ahora es el Ministerio de Educación quien va a regular ciertos niveles de discrecionalidad que tenían los colegios privados para desarrollar acciones y actividades por su cuenta. Al parecer, el Ministerio de Educación ha notado que desde la educación privada a veces se salía un poco de lo que establece el currículo educativo. Lo que debe cumplir la formación primaria, secundaria e inicial, hay un currículo establecido. Y más allá del tipo de colegio que usted sea, pues usted tiene que cumplir con lo que establece ese currículo. Y parece que hay algunos colegios, un grupo de colegios, que dentro de esos niveles de libertad y discrecionalidad se estaba apartando de lo que exigía el currículo dominicano de educación para esas partes. Que son normas del sistema educativo dominicano. Así es. Vemos un ministro que aparentemente está pretendiendo agarrar el toro por los cuernos por todos los lados. Y lo más importante es que no es una decisión unilateral. Han consensuado con la Asociación de Colegios Privados de la República Dominicana para llegar a esos términos, para buscar solución y para definir también el estatus de muchos colegios aquí. Se requiere una revaluación de los colegios. Eso tiene unas categorías y se está pidiendo que se haga esa revaluación. Miren, antes de irnos al corte, porque ya nuestro invitado está aquí en el estudio, hay una noticia que en las primeras mencionó Fran y es la designación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al frente del gabinete eléctrico. Esta designación despeja aparentemente un rumor que estaba corriendo con relación a la percepción del presidente con Raquel Peña. Fíjense, el presidente de la República, lo que hemos visto es, con relación a Raquel, darle un voto de confianza en los problemas y conflictos medulares que se le presentan. Cuando el presidente de la República asume el gobierno en medio de la pandemia, coloca a Raquel Peña al frente del gabinete de salud. Y eso, el papel que ella desempeña, el protagonismo que desempeña allí, permite que este presidente Luis Abinader se presente en foros internacionales como expositor de buenas prácticas con el manejo de la pandemia. Viene la crisis de medio ambiente, la muerte del exministro Orlando Jorge Mera, la coloca al frente de medio ambiente mientras se decide qué es lo que hay que solucionar, qué es lo que hay que hacer para solucionar definitivamente el problema de medio ambiente, qué hay que designar. Y ahora, ahora, el boom, el problema más grave que tiene el presidente es la situación eléctrica. El ministro de Medio Ambiente y Celso Marrancini no se ponen de acuerdo en el gabinete. El presidente tiene fundamentalmente tres problemas con miras a su reelección. El problema interno del partido, que las bases no están del todo cómodos, eso tiene que resolverlo el comité ejecutivo. Tiene el problema del precio de la comida, que está complejo porque obedece a una crisis mundial. Y tercero, el tema eléctrico. Y designa a Raquel Peña al frente de ese gabinete eléctrico, porque el presidente tiene que resolver la situación eléctrica, la crisis de generación, porque esa es una falla del gobierno, porque debió hace tiempo este gobierno haber creado plantas de generación para resolver la necesidad eléctrica del país. Y no se hizo, ustedes saben, todas las protestas y manifestaciones que han habido con el precio de la factura eléctrica y con la carencia de la electricidad que se necesita, y pone a Raquel ahora al frente de esa situación. Eso lo que exhibe es un nivel de confianza del presidente con la santiaguera o santiaguense Raquel Peña, que parece que para el próximo periodo no va a estar en ese puesto, pero tiene otras aspiraciones políticas. Todo va a indicar de que es una alumna aventajada de su ex jefe. Viene de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y su ex era el apagafuego. En situaciones, en coyunturas que se presentaban en el país. El mediador le llamaban, ¿no? Vámonos a publicidad, ya regresamos con el café de Diario 55. Quédese ahí, no se mueva. ¡Gracias!